¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos hoy en un nuevo vídeo de los Sims 3. Si os acordáis en el día anterior nos habíamos ido a una cita, si no me equivoco yo, con Matías. La verdad que había salido bastante bien. Os había comentado que estos días tendríamos citas con ellos para ver más o menos con quién podemos, no sé, juntar a Naya y ya veremos a ver con quién queda mejor. Pero bueno, por ahora, el día de hoy, para que no todos estos vídeos que vayan subiendo seguidos vayan exactamente de lo mismo, había pensado que podemos dividir el día de hoy en dos partes, ¿vale? Bueno, ya va ella al baño. Voy a mandarla también a que aprovechice, me va a limpiarlo. Bueno, vamos a mandarla también a que cuando termine de limpiarlo lo use. Voy a mandarla a que se duche. Bueno, primero voy a hacer una cosa porque si os acordáis esto no nos funcionaba, no podíamos utilizar esta ducha, así que voy a intentar arreglarlo. A ver cómo podemos hacerlo. Vale, es que no puede estar, a no ser que la puerta esté... Ok, vale, es que la puerta estaba a un lado y yo la coloqué mal. Así que, cosas que pasan. De todas formas no sé si voy a hacerle un pequeño cambio al baño. Yo creo que así puede estar bien de todas formas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a dejarlo así, da igual. Bueno, lo estaba diciendo, pero no hacer todos estos vídeos de seguido con lo que sería el mismo tema. Va a mandar a que se dé una ducha. Había pensado que como os había comentado en vídeos anteriores, intenté hacerlo en un momento, pero resulta que salió, que la invitaron a una cita y tal. Podríamos ir al refugio de animales para adoptar un gatito, ¿vale? Porque tengo muchas ganas ya de tener un gatito en la casa, además de que le habíamos puesto que era un deseo que quería cumplir. Y bueno, así Sultán no se siente. Solo sé que algunos me han dicho que debería de adoptar quizás otro perro de la misma raza que Sultán. Pero por ahora voy a coger simplemente un gato. Quizás más adelante termine adoptando algún perro también, ¿vale? O algún otro gato. No sé, ya iremos viendo. Principalmente quiero un perro y un gato y luego ya pues veremos, ¿no? Vale, a ver. ¿Se ha duchado ya? Sí, perfecto. Venga, baja aquí. Pues está enferma también, no sé si os acordáis. Pero se nos haya quedado así la última vez. No sé si tenemos algo dentro. No, vamos a tener que hacerlo. ¿Qué vas a hacer? Dejarlo a la hermano, ¿vale? Voy a mandarla a tomar desayuno. Vamos a mandarla a hacer tortitas, a ver si no nos salía demasiado. ¿Vale? Y Sultán, hijo, me tienes la casa llena de periódicos. O sea, hay uno aquí, hay otro aquí. Aquí dentro no sé si hay algo. No, parece que no. A ver, arriba. Hay otro aquí. No sé si te digo yo que por periódicos que no sea. Y no sé si habrá alguno más por fuera. A no ser que los... Mira, aquí hay uno destrozado. Y ya. No, vale, acá hay otro. No, si será por... Esta cocina aguanta nada. O sea, nada. Nada limpia. Mira, o sea. ¿Cuándo se ensució esta noche yo no me di cuenta? Dios mío. Dios mío. Eh... Perro gourmet. Vale, Sultán, ya comiste. Bueno, más o menos no se la ha subido del todo, pero vale. Dice mujeres que no me fío un pelo porque siempre nos la lía. Así que vamos a ver si no la lía tanto. Y esta vez le salen bien. La mayoría de las veces se le quema. Espero que esta vez le salga bien. La habilidad de cocina. Eh... Está por el nivel 4. Bueno, acaba de llegar al nivel 4 precisamente. Vale, ya puede preparar el espagueti sushi. Pues hay que ser un buen momento para plantearse la habilidad de pesca. Encontrarnos recetas en la librería. Vale, bien. Pues Naira, come. A ver, si te hago que... Tortitas de sandía. Nunca he probado las tortitas con sandía. De sandía. Nunca he probado. Vale, vemos la Sultana aquí con el juguetito. Jeje. Qué más mono. Y... No sabe la curiosidad de ver si se llevará bien con el gatete que traigamos a casa. Yo espero que sí, de verdad, porque... Obviamente, pues, no estaría solo. Y ya si se lleva mal, pues... Teníamos un pequeño problema. De todas formas, eh... Tenemos que ver las características que tenga el gato. La verdad que no... No tengo una idea fija, de todas formas. ¿Vas a limpiarlo? Sí. Vale. Sultán. Eh... Verdad, tímido, pulcro y amigable. Bien. Vale, bueno. Podemos ver qué tal va esto. No sé. Para hacernos una idea. Voy a aprovechar, voy a mandar a Naira a que limpie esto. Por favor. Limpiarlo. Limpiarlo. Porque no sé ni por qué. O sea, es que se ensucia todo rapidísimo. Y no sé por qué. Supongo que tendremos que coger un día y ponernos con ella a mejorar la autolimpieza. Porque otra cosa yo no me explico. Vale. Ahora que has terminado, pues vamos a desplazarnos hacia el refugio de animales. A donde tienen los... Aquí para poder adoptar. Vale. Y la unidad doméstica que se supone que pueda adoptarlo, pues no está. No hay nadie. No. Vale. Pues nada. Vamos a hacerlo entonces desde el ordenador. Vale. Ya por hacerlo de una forma diferente. Pero si no se puede, no se puede. ¿Qué vais a hacer? Acariciar tripa. Vale. Y... 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 Y eso. Vamos a estar entonces... Voy a mandarla a que coja al... Al gatito. Ya es que encontramos uno, claro. Y va a estar un ratito con ellos a ver qué tal se llevaría Sultán con él. Y después... Vamos a ver a cuál de los dos hermanos llamamos y tenemos una cita con ellos. Vale. Digamos dividir el día en dos capítulos porque va a ser algo variado, ¿no? Vale. Tenemos por llamar a Carlos y el otro está aquí. Carlos y Manuel. Con Manuel apenas tiene así como relación con Carlos. Sí que tiene. No sé si... Es más. Tiene una amistad. No sé si... Mmm... Mira, Fabila se ha hecho amistad lejana. Vale. No sé... A cuál de los dos llamar primero, ¿no? Pero bueno. Ya iremos viendo. Vale. A ver si se cargan los otros dos que restan. Y vemos... Ay, mira qué bonito. Ay, que es muy chiquitito. Dímido, pulco y destructivo. Dios, odio que los animales sean destructivos. Pero es que no queda otra. Nima tiene pinta... A ver... No destructiva. Despistada, cazadora. Vale. Es adulto. Es un gatito. Asustadizo. Anciano, tímido. Adulto, agresivo. Y ginger. También es chica. Es adulto. Me hubiera gustado, la verdad, que hubiera una gatita hembra. Pero si es gatito no pasa nada. Ahora... Estaría bien. Pero esto va a ser destructivo. Me echa un poco para atrás. Pero bueno, por ponerle un poco de dificultad. Tampoco... Tampoco pasa nada en realidad. Y no sé si cambiarle el nombre. No sé exactamente qué nombre ponerle. La verdad. Pues... Vale. Vamos a cogerlo... Bueno, el nombre de Novo me gusta. Vamos a cogerlo a él. Seguro que quieres adoptar una mascota. Las mascotas coñan muchas responsabilidades y necesitan montones de mimos. Claro que sí. Vale. A ver. Nombre. Parte difícil. Tenemos... Tiene el nombre Jake. Pero que no sé por qué para un gato no me pega mucho ese nombre. Habíamos visto el de Novo, que lo tenía otro por ahí. Luego, así pensando... Macho. Gato. Macho. No sé. No sé. Es gracioso porque es más sencillo encontrar nombres para gatos que sean hembras o para gatos que para gatos. No sé por qué. A ver. Eh... Shiro, por ejemplo, quedaría... Mmm... No, no queda mal, ¿no? No sé. No sé. Quizá... Shiro... Es que tampoco se me ocurre mucho más. O sea... A ver. Tengo una imaginación tan mala para los nombres, pero tan mala. O sea... Es horrible. A ver. Tiene la opción de cambiar de nombre a la nueva mascota de la familia al darle la bienvenida a tu hogar. De todas formas, creo que se les puede cambiar el nombre después. Así que... Por ahora vamos a dejarlo así. Y ya más adelante, si me decís algún nombre que a lo mejor me guste un poco más o... O... Se me ocurre a mí otro de aquí en adelante que considere que a lo mejor sea mejor. Podemos cambiárselo. Pero por ahora vamos a dejárselo así. Vamos a validarlo. ¿Vale? Eh... Está limpiando el signo de revisión para que pueda ir a casa contigo. Vale. El problema es que no me acuerdo cuánto tardaban en traerlo a casa. Tardaban... Eh... No mucho. Sé que un poco. Eh... Entonces voy a aprovechar. A ver. Voy a hacer la cama. Eh... Obviamente la cita que tengamos con aquí el amigo. No sé con cuál de los dos va a ser el primero con el que tengamos la cita. Eh... Va a ser por la noche, obviamente, porque viendo la hora que es, no nos va a quedar de otra. De todas formas, teniendo en cuenta la suerte que tenemos de... Bueno, intentamos quedar con ellos sobre las... Eh... De día o algo así que nunca... O sea, nunca. Nunca los vemos. Nunca los encontramos. Y siempre tenemos que quedar, eh... Un poco tarde. ¿Vale? Así que bueno. Vamos siendo sábado. Da igual con la suerte que tenemos. Pues seguramente intentaremos quedar con ellos temprano. No lo vamos ni a conseguir. ¿Pero qué le vamos a hacer? Vale. A ver. Eh... Voy a mandarla a que recicle y limpie todo esto. Sultán, no sé qué estás haciendo, pero no me fío ni un pelo. Ah, vale. Alfatear. Si como vayas a morder algo, mal vamos, eh. Vale. Vale. Y... Y... A ver. He cogido los... Es que no sé si lo acabo de mandar... No, no estás, Naira. Si te acabo de seguir... O sea, ¿qué haces? Bien. Ay, estoy encima de Sultán. Dios mío. Vale. Eh... A ver. ¿Cómo están? En necesidades. Tú estás más o menos bien. Sultán, eh... Vale. La vejiga. Vamos a tener que esperar un poco entonces. Voy a mandarle... ¡No! Porque se ha hecho una siesta. ¿Para qué he hecho una siesta? Esta mujer debería tener la opción de... de coger todos los periódicos al mismo tiempo. No así separado. Nos queda un día para el invierno. Toma ya. Y con la suerte que teníamos en verano, que siempre nos llovía en invierno... No quiero ni verlo. No como vamos a tener el tiempo. A ver. Voy a acelerar un poquito. Vamos, Naira. Vale. Ahí está. Ahí nos traen al gatito. Vamos a ver. Dios. ¿Dónde está aquí? Recibir presentación. ¡Mira! Ay, Dios. Lo vamos a pisar de lo chiquitito que es. Mira eso, mira eso. Ay... He dejado a tu nueva mascota en tu casa. Cuida bien de ella. Se lo busqué una... Bueno, en mi casa. La he dejado en todo el medio de la calle, tía. Pero... Sí, vale. En mi casa. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Ay, Dios! ¡Qué cosita más bonita! ¡Mira! Voy a acercarme. ¡Ay, Dios! Me muero de amor. Mira eso. ¡Ay, mi niño! ¡Qué bonito! ¡Ay! Parece que lo tengo delante de verdad. Como lo sé con una foto. ¡Es precioso, es precioso! Me encanta. A ver, Naira. A ver, eh... Pedirle que pose llamar a mascota. Encontrada adorable. Encontrada adorable, por favor. Es que esto se encuentra completamente adorable. Eh... Veis, podemos cambiar el nombre si no... Si no eso. Vamos a dejarle oler la mano. Vale. Y vamos a darle una golosina. Y después... Naira puede cogerlo, por cierto, entonces. A ver, refuerzo, regañar, elogiar. Juego perseguir. Vale, sí puede cogerla. Vamos a cogerla, entonces. Vale, no sé cómo estará Sultana al respecto. ¡Ja, ja, ja! Ya lo iremos viendo. ¡Ay, se me ha olvidado! Vamos a pulsar un segundo. Porque, eh... Deberíamos de colocarle a él un rascador. ¿Rascador se llama? Creo que sí. No sé. Aquí está. Bueno, madre. Entre los periódicos. La cama de Sultana, que no ocupa nada. Porque parece que es enorme la maldita cama. Voy a ponerle esto... Aquí en la puerta. Voy a dejarle el rascador ahí. Y... No sé si aquí le cabe una... O que el gato dormirá donde le salga las narices, obviamente. Eh... Caja de arena. Vamos a ponerle la caja de arena. No juega la pena poder Sultana al lado de la comida. No se lo voy a poner. Voy a ponerla en la parte de aquí, entonces. ¿Vale? Y... Eh... Piedra de sal. Un comedero también para él. Pero es que es tan chiquitito. ¿Y por qué los comedores? No entiendo por qué los comederos para gatos son más... O sea, todos los comederos son para perros. Como si los gatos no tuvieran derecho a comer. Abrevadero, no. Aquí. Vamos a ponerle este, por ejemplo. Vamos a ponerse el amarillo. Se lo voy a colocar... Al lado del Sultán. Vale. Bien. Vale. Yo creo que así... Bueno, en una camita... Bueno, pero mirad donde le plazca. Obviamente. Como siempre. Como todos los gatos y todo... Todo esto. Que duerme en donde le... Sale, ¿no? Pero... Dios mío. ¿Dónde coloco yo ahora esto? Ahí. Venga. Va. La entrada a la misma. Da igual. En fin. Bueno. Bueno. Ven por dormir donde Sultán y... No sé. Ya. Ya se las apañarán ellos, supongo yo. Si no, ya vemos cómo lo hacemos. Vale. ¿Dónde está? ¿Naira? ¿Hola? Ah, está aquí. Está aquí ya. Bien. A ver, Naira va por él. A ver. Ay, Dios. Es que es súper bonito. Tengo las ganas de que salgan las mascotas ya en los Sims 4, de verdad. A ver cómo van a ser. Mirad. A ver. Bien. A ver, digo. Hay que primero dejarse un poquito porque si no le dan golosina. Vale. A ver. Ay, mirad. Me encanta. Es que me encanta. En serio, me encanta. A ver, lo va a coger. ¿Qué le pasó? ¿Por qué piensa en eso? A ver. Eh, no. Puedo sacarle una foto. Quiero sacarle una foto. Vamos a completar esto. Para que no se vea tan mal. Ay. No me había fijado. Esperad un momento. Esperad un momento. Esperad un momento. A lo mejor no sé si es la forma en la que... Tiene un ojo de distinto color. ¿O es la sombra? Ay, Dios. Ahora no sé. No. Parece que tiene un ojo como azul y luego un ojo como marrón. Ay, Dios. Mi niño. Qué bonito. Me encantan los gatos que tienen los ojos de distinto color. En serio. Me gustan mucho. Me gustan mucho. Vamos a sacarle una foto ahí. Me gustan muchísimo como son esos tipos de gatos. Vale. Eh. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver un poquito la interacción que tiene con Sultán. Vale. ¿No está Sultán? Comprobar objeto nuevo. A ver. Pase algo con él. Eh. Amistoso. Relacionarse. Venga. Vamos a ver. Eh. ¿Cómo les va esto? A ver. Naira lo ha soltado ya. Vale. Ahí lo está soltando. Y relacionarse. Eh. No. A ver. ¿Qué es lo que sale con Sultán? Comprobar objeto nuevo. Sultán está como... Me están poniendo demasiadas cosas nuevas aquí. ¿Por qué? No lo entiendo. Yo ahí no quepo. Eso no puede ser mío. Ja. A ver. Destroza el periódico. No. Relacionate. A ver. Amistoso. Sí que tiene los ojos diferentes. Bueno. Más que azul parece verde. A ver. Relacionarse. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de mí? O sea. Vamos a ver. Hazlo tú Sultán. Que eres mayor. Eh. Comprobar objeto nuevo. Ven aquí. Mira. Dios. Es que corre. Dios mío. Vale. Con el suelo apenas vamos a poder distinguir. Dios mío. Ay. Que se cayó. Dios. Me recuerda a Sultán cuando era chiquitito. Es que. Si apenas cabe. O sea. Si apenas. Es que no llega. Si el comedero es más grande que tú. A ver. ¿Qué pueden hacer? Juego hacer el tonto. Perseguir. Mezquinidad. Gruñir. Eh. Vamos a darle a relacionarse. Venga. Y. Vamos a darle también a. A olisquear. Vamos a ver cómo llevan. Bueno. Ahí está. Normal. Vale. Mira el pobrecito tenía hambre. Vale. Parece que ya más o menos ha parado. Si. A ver Sultán. ¿Me vas a hacer caso? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y ahora quién ha tocado? La puerta. A ver. Está nevando. ¿Está nevando? No. 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 No sé quién eres. Así que. Ni por ti. Pero por qué no. No entiendo. A ver. ¿Dónde está el gatito? Aquí está. Vamos a ver. Yo qué sé. Juego a hacer el tonto. A lo mejor así. Ay. Se vuelve a caer. Por mi niño. Sultán y su manía de caminar hacia atrás. El juego. De verdad. A ver. Ay. ¿Qué le pasó? ¿Le intimida o algo? No. Vale. Ahora sí está jugando. Mira. Qué guay. Me parece que le va a. 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 No sé. Bueno. Lo bueno es que Sultán ya no está solo. Mascota amada. Se siente una mascota amada. Vale. Que Sultán ya no está solo. Sí. Bueno. Cosas nuevas. Pero es que no son para ti. Hijo. No son para ti. Lo bueno es que parece que Sultán se lleva bastante bien. Que eso es una de las cosas que a mí no me importaba. Y quizás es lo que más me preocupaba. Así que bueno. Es un paso. Pienso yo. ¿Qué es lo que vas a hacer por ahí? ¿Hacer el tonto? Bueno. Están ellos dos ahí con su rollo. Está nevando. O sea. Es lo que he dicho. O sea. Todavía no hemos llegado invierno. Y ya estamos así. Veréis cuando lleguemos al invierno. ¿Eh? Esto va a ser. Se nos van a congelar y fuera. Pero bueno. Os voy a dejar jugar. ¿Naira que estás? Eh. Vale. Estás jugando al ordenador. Pues nada chicos. Voy a dejar este capítulo aquí. ¿Vale? Como os había comentado. En el capítulo siguiente. Vamos a pedirle una cita a uno de los dos hermanos. A unos de cual. Bueno. Como lo voy a grabar de seguido. Lo pensaré así sobre la marcha. Voy a subirle un poco. Lo que sería la vejiga y el hambre. Y tengo pensado invitarlo a casa. Al menos a uno de ellos. Tengo pensado invitarlo a casa. Y mañana saldríamos con el otro. Y... Y nada. Espero que os haya gustado este capítulo. Si es así. Espero que le des like. Que lo compartáis. Si alguno está suscrito al canal. Y estás interesado. En ver cómo continúa la serie. O en otros tipos de vídeos. No olvides suscribirte. Pues nada chicos. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Gajos deいた. ¡Ahora! Tomás. Teundert. Gracias por ver el video.